Acerca de los adolescentes, porque hay una cantidad de madres que ellas no saben que sucede de 12 en adelante, de 12 años en adelante, parecen que los muchachos comienzan a hacer cosas que uno desconoce, uno se pregunta, ¿será ese mi hijo? Porque comienzan a hacer cosas bien diabólicas, a decir palabras, a tener deseos y cosas que le dan rienda suelta, y hay una cantidad de adolescentes que comienzan a practicar el pecado de una manera terrible, parece que a la edad de 12 años en adelante se despierta algo tremendo, pero ya sabemos que está allí, está dentro, en su propio espíritu, todo ser humano tiene iniquidad, todo ser humano tiene iniquidad, tiene pecado, pero hay algo muy importante, es que cuando uno viene a Cristo, comienza Dios a romper la iniquidad, a romper la maldad, a romper la esclavitud del diablo en nuestra vida, y es por eso que yo quiero que hoy nosotros podamos definir esto, la maldad es la semilla diabólica, para aquellos que están escribiendo, aquellos que son sabios, Pilato dijo, lo escrito, escrito está, la maldad es la semilla diabólica, de donde todo el mal se origina, esta es transmitida al hombre desde su nacimiento, y va a impregnar el corazón de pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor, y a todo lo que es Dios, por eso es que mucha gente tiene batallas, peleas, y dice, pero yo no se supone que yo deba de pensar lo que estoy pensando, no se supone que yo debería tener las tentaciones que estoy teniendo, pero eso, entre comillas, es normal, en el asunto de que lo vas a sentir, lo vas a experimentar, pero tienes la simiente, la naturaleza divina de Dios, el poder de Dios, que te va a dar la fuerza para vencer el pecado, para vencer y para destruir toda obra de iniquidad, si puede alabar a Dios, alábelo, si puede glorificar el nombre del Señor, glorifíquelo. Aleluya, pero el asunto es que el pecado es el fruto, dígala que está a su lado, el pecado es el fruto, el pecado es el fruto, y la iniquidad es la raíz, la iniquidad va a impregnar el espíritu, el espíritu del ser humano, en el instante que es concebido el embrión, es en ese momento que toda la información a través de la línea genética, a través del ADN, a través de la herencia espiritual de maldad en la persona, se va a establecer en ella, en ese niño, en esa niña, esta afecta el comportamiento del hombre, la estructura de sus pensamientos, y aún el estado de salud del cuerpo físico, allí es donde van a venir las herencias de enfermedades, allí es donde van a venir las maldiciones, por eso es que usted ve tanta gente que por línea genética, por línea sanguínea, vienen y heredan de sus padres, como dice la palabra, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación, vienen y ellos heredan esas maldiciones, pero allí es donde entra el poder de Jesucristo, porque ciertamente hay maldiciones generacionales, ciertamente hay enfermedades que vienen por vías generacionales, pero también es verdad que toda persona que ha recibido a Cristo, el poder de la sangre de Jesucristo, le limpia de todo pecado, le limpia de toda maldad, le limpia de toda iniquidad, pero tenemos, tenemos nosotros que quebrantar, que romper las iniquidades, porque a veces la persona, el creyente, está peleando, está batallando, y se vuelve repetitivo el practicar el pecado, recuerde que como hijo de Dios, en un momento dado vamos a pecar, pero hay gente que dice, ¿por qué razón yo estoy esclavo de un pecado? ¿por qué razón a mí me llama tanto la atención el alcohol? ¿por qué razón a mí me llama tanto la atención el hacer cosas que no quiero hacer? recuerde la batalla que tenía Pablo, ¿verdad? llamado Saulo, él tenía una batalla, él decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que está en mí, eso hago, porque hay una ley del pecado que me obliga a hacer lo malo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? pero él dice, gracias doy a Dios que me ha librado de este cuerpo de muerte, entonces queremos que usted hoy, los que están en la televisión, los que están en la web, los que están en la internet, los que están en este auditorio, hoy por el poder del Espíritu Santo, oígame lo que le voy a decir, dentro de la iglesia hay mucha gente que Dios la ha perdonado, hay mucha gente que Dios la ha perdonado, pero hay mucha gente que no ha sido sanada, que no ha sido libre, porque hay gente que vive cayendo en lo mismo, también el caso de mujeres que usted ve que no pueden tener hijos, el no, la esterilidad es una maldición, la Biblia dice claramente Dios hablando, dice no habrá mujer estéril en mi pueblo, ¿por qué? porque en la antigüedad se constituía como una maldición, entonces sabemos que se originó la iniquidad en el cielo, en Satanás, en Luzbel, y luego pasó a Adán y a Eva, y luego pasó a todo ser humano, y luego esas iniquidades vienen desde la primera generación, entonces hay gente que comienza a batallar con el pecado, pero el pecado es el fruto, hay que ir a la raíz, hay que renunciar a todas esas maldiciones, maldiciones e iniquidades que desde la primera generación, nuestros antepasados practicaron nuestros antepasados, nos involucraron por vía sanguínea, por eso es que los médicos dicen, ¿quién tuvo en su familiar cáncer? ¿quién tuvo en su familia problemas de la vista? ¿quién? ¿por qué? porque eso se va por vía hereditaria, pero yo vengo a decirte que muchos de esos problemas, muchas de esas batallas, muchas de esas guerras, solamente con una oración sincera, con una oración verdadera, usted puede ser libre del poder de la iniquidad, del poder del pecado, puede vivir una vida victoriosa, si va a alabar a Dios, alábelo, si va a glorificar el nombre de Dios, glorifíquelo a su nombre, aleluya, está claro eso mi amado, Levítico capítulo 26 verso 40, Levítico capítulo 26 verso 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, vamos a leerlo nuevamente, dice y confesarán que su iniquidad y la iniquidad de sus padres, Levítico 26 40 y la iniquidad de sus padres, mire que dice confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres de la generación pasada o antepasada verdad por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, recuerde recuerde el asunto de Israel Israel sale de Egipto 600 mil personas salieron de Egipto, murieron todos, y el asunto de Egipto 600 mil personas salieron de Egipto 600 mil personas salieron de Egipto, murieron todos,